Música En torreder del norte, saca de aquí esas nubes Deja que brille la luna para que abra toque rubes En torreder del norte, saca de aquí esas nubes Deja que brille la luna para que abra toque rubes En torreder del norte, saca de aquí esas nubes Deja que brille la luna para que abra toque rubes En torreder del norte, saca de aquí esas nubes Deja que brille la luna para que abra toque rubes Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!